Bueno, nosotros somos la banda Aslan, estamos acá en el Centro Comercial El Frutal Villanueva y estamos a pocos minutos de subir al escenario y pelear por la gran final, la batalla de bandas. Así que suscríbanse y apoyen los videos. Hola pequeño demonio, soy Homero Simpson. Ay, les invito a que sigan YouTube. Ay, ya te lo. Ay, que tiene buen contenido. Buena música, ya no hay además. Ay. Cada vez que se suscriben, nos invita a comer los días. Los pequeños demonios. Ya, ya. Ahora sí ya que están entrando a la participación nuestra tercera banda. Ellos son Aslan, Aslan Band. Así que pilas pues, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está el público? ¡Un grito fuerte! ¡Eso! Y todavía si quieren seguirlo, todavía tenemos premios para las personas que los van a seguir, ¿no? Ya les dimos solo a los que les dieron seguir. Ahora a las personas que le pongan un comentario, un premio así más grandecito pues. A las primeras tres personas que le pongan un comentario ahí a la página de... Eh, ay, ¿cómo son ustedes? ¿Cómo? De Kelaya, que se me olvida. Ellos son Aslan, son los que están ahorita. Pero Kelaya Band son los que acaban de estar tocando, los que inauguraron ahorita. Aquí, la segunda parte de este gran concurso, batalla de bandas. Así que véngase pues, la primera persona que le ponga un comentario. Aquí tenemos, miren, un libro, gracias a Antigo, una camisa, gracias a UPSV y un pachoncito. ¿Sí o no? Ahí está, aquí está, miren. Se ha hecho, lléguenselo todo, solo para usted. Bien, ahora tráeme otro compo porque ahí viene otra persona. Ella un pachón, el pachón es el que quiere. Y si ahí estamos, véngase para acá pues. Eso, tráeme dos más. No, solo uno porque ya el tercero ya. ¿Sí o no? Gracias, gracias. Eso, ahora tenemos a Aslan Band que se está preparando ahí en el escenario. Vamos a ver cómo está el público. Eso, esta es nuestra tercera banda, son seis. ¿Va a pasar? ¿Juanca va a pasar? Usted manda, papi, usted manda. Ok, tenemos aquí de intermedio entonces a Juanca. Juanca, Juanca, nuestro imitador. El hombre de las voces. El Shakiro le dicen a él. Así que lo vamos a tener ahorita por acá haciendo su intervención también. Vamos a tener un show también, creo yo decir, como lavar es para todos ustedes. Así que vamos a ver pues. Gracias a Dios que se fue la agüita. Ya estamos aquí entrando otra vez en ambiente. Ya tenemos ahí a Aslan que se está preparando. Ella es la tercera banda que está ya en concurso, en participación. Así que vamos a ver pues. Tenemos listo a Juanca entonces. Venga pues. ¿Y cómo está el público? Tenemos premios para el público. ¿Cómo está el público? Tenemos camisas. ¿Quién quiere camisas? Camisas gracias a UPCV. Así que tenemos ahí pachones también. Gracias a Banrural. Tenemos ahí unas pizzas también. Unos bales por unas pizzas. Gracias a nuestros amigos de Domino's. Así que pilas pues. Y para los que usan gafas, anteojos. Tenemos ahí un kit. Gracias también a la óptica. Que nos regaló por ahí unos kits. Para que ustedes apreten ahí sus gafas. Y se les está aflojando. Así que pilas. Ya no tienen que estar con el cuchillo ahí. O buscando algo para apretar. Así que pónganse pilas pues. ¿Cómo estamos? ¡Un grito fuerte! ¡Eso! Ya va queriendo otra vez. ¿Cómo está ese ambiente? ¿Cómo está ese público? Con las manos arriba. Vamos a ver. ¿Quiénes quieren premios? Ahorita voy a llamar a mis compañeras. Ahí que se vienen con unos premios. Para empezar a regalar. Este. Chicas ahí. Ey. Están hablando ahí muchas. Tráganse unos premios para acá por favor. Ahí están hablando de la Rosa de Guadalupe. Se están contando ellos. Ay Dios mío. Tráganse unos premios. Estos que vamos a regalar premios. Miren. Aquí están los kits. Dame un kit de esos. De estos. Vamos a agarrar. Estos son los kits. Miren. Gracias a Clínica Óptica Nuevo Amanecer. Dice. Estos son unos kits para que ustedes aprieten. Se los voy a mostrar. Miren. Que no son mentiras. Miren. Estos azulitos son unos kits de desarmadores. Para que ustedes aprieten ahí sus gamas. Ahí están. Esto se las dan solo a los que tienen aquí. Vamos a ver. Que no se les va a dar. Déjense. Vamos a ver. Pes pilas. Cómo está ese ambiente. Esa gente linda. ¿Quién quiere premio? Pilas. Subile un poquito a la música. Si querés. Y vamos a ver. Todo el mundo. De pie. Con las manos arriba. Y vamos a ver quién quiere el premio. De pie. De pie. Pámonos. Vanos arriba. 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 ¡Eso! Por ahí vamos a ganar, díganme, díganme, ¿quién quiere premio? Fíjate, ¿quién quiere premio? ¿Quién se quiere llevar esos kimia antiojos? Ahí, ahí quiere, dice, vamos a ver, dice, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Quién quiere premio! Y ahí son las hermosas cadizas, bachones, también gracias a un SV y a unas cadizitas, gracias a los buracos, los bachones. ¿Quién se fila? ¿Quién quiere premio? ¿Quién quiere premio? ¡Eso! 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 ¡Hasta los tambores se están levantando allá los instrumentos! ¡Eso! ¡Venga! ¿Estamos ahí con más? ¿Ajúna? ¡Sí! ¡Venga, pues! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bájale, DJ! ¡Estamos listos entonces! ¡Eso! ¡Bájale, DJ! ¡Bájale, DJ! ¡Bájale, DJ! ¡Estamos listos! ¡Ahora sí! ¡Ellos son Aslan Band! ¡Ellos son el tercer grupo invitados en esta gran batalla de bandas musicales! ¡Así que vamos a ver qué es tal, es tal ambiente! ¡Hoy sí! ¡Ya estamos listos! ¡Listos! ¡Venga, todavía no hay nada! ¡Sí! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sólo vamos a terminar de hacer sus respectivas pruebas de sonido a ellos! ¡Vamos a ver! ¿Qué, qué, qué, qué está ligando ahí usted? ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ah, bueno! ¡Eso es pozo! ¡Dice! ¡Eso! ¡Hacete al frente que te quieren ver! ¡Venga, pues! Esta es nuestra tercera banda, les recordamos que solo tienen 10 minutos 10 minutos como máximo Así que pilas, por ahí pues, vamos a dar inicio entonces Con la tercera banda invitada, ellos son Aslan Después vamos a tener, después de ellos vamos a tener a Juanca, Juanca, Juanca El Mil Voces, el invitador ahí del Shakiro, le dicen a él Así que vamos a ver qué nos trae de bueno el día de hoy Así que estamos listos, nuestro jurado, calificador está listo ¿Por allá qué tal está jurado? ¿Todo bien? ¿Todo nítido? ¡Me llega! ¿Estamos listos? Están nerviosos ustedes, están nerviosos ¿Cómo está el público? ¡Eso! ¿Y la gente allá atrás? ¿Qué tal el ambiente allá atrás? ¿Todo bien, todo bien, todo tranquilo? ¡Me llega! Estamos listos entonces, dice 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Miren, como no lo miraba se bajó ¿No es serio? Estamos en bajo, no se escucha el bajo, dice por acá Estamos 10 minutos, 10 minutos para hacer de las subias Así que Cuando ustedes quieran Eso Nos vemos entonces con Aslan 10 minutos para hacer de las subias A ver, sus ánimos, esas palmas Nosotros somos Aslan, significa Leona en griego Y esta canción se llama Vivir así Habla de cuando nos cansamos un poquito De las cosas malas de la vida Y de la solución que tenemos Así que Ánimo, vida nueva Es que no puedo vivir como vivo Solamente tú entenderás Y es que no puedo seguir como vivo Solamente tú entenderás una vez más Y es que no puedo vivir como vivo Solamente tú entenderás Y es que no puedo seguir como vivo Solamente tú entenderás una verdad El tiempo no cuenta Cada día contigo quiero estar Y es que no puedo vivir como vivo Y es que no puedo vivir como vivo Solamente tú entenderás Y es que no puedo seguir como vivo Solamente tú entenderás una vez más 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 Ahora quiero que cada día es un día menos, no soportaría más no verte, en mis sentidos no sentirte, pero con tu amor que me da la paz, no puedo entender que existo de verdad. Y yo solo sé que tú estás aquí, no puedo resistir tus manos sobre mí, y es que no puedo vivir como vivo, solamente tú entenderás. Y es que no puedo seguir como vivo, solamente tú entenderás una vez más. Y es que no puedo vivir como vivo, solamente tú entenderás. Y es que no puedo seguir como vivo, solamente tú entenderás una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Y habla del amor, que fuera de la religión es Dios. Así que, no importa qué situación usted esté viviendo, hay alguien que nos ama, y nos ama de verdad. Gracias. 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 Un representante de cada grupo, por favor. Es un total honor presentarles al primer lugar de esta noche. Esta banda muy bien acoplada. En ensamble se entiende muy bien. Toca bastante limpio, bastante ordenado. En lo personal me gustó muchísimo, muchísimo igual que a vosotros para las demás veces. Así que, el ganador, el ganador del primer lugar. Recibamos por favor a la banda. ¡Bazla! ¡Lo debo al rato! ¡Lo debo al rato! ¡Suscríbanse a mi canal de YouTube! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!